Trilicando Trilicando ¿Aló? Hola flaca, ¿podemos vernos? ¿Quién eres? Marcial, ¿qué es Marcial? Marcial, pues que estás rápido, te olvidas de mi ¿Qué? ¿Estás borracho? ...no oye, solo diciéndome así, no estoy borracho Podemos vernos por favor? Estás locuarios Y esto es mi mera Para ti, Golota Por entrar por tu ventana Me dicen que soy ladro Por entrar por tu ventana Me dicen que soy ladro Y es que ellos no saben, Cholita Que viste tú quien se robó Todita mi vida entera Todito mi corazón Te robaste mi alegría Y te fuiste sin razón Te robaste toda mi vida No sé qué voy a hacer Busca para tu alma Mi hijita de mi amor Si te llamo es porque te quiero No es porque estoy tomando Si te busco es porque te amo No es porque estoy tomando Es que siempre te sueño No sé qué está pasando Cómo estarás viviendo Quisiera volverte a ver A tus labios quisiera Tenerte otra vez conmigo Pero sé que no se puede No sé qué voy a hacer Quiero que estés conmigo en alegrías y tristezas Que me abraces Que me sigas a mano Que me llores cuando tengo miedo Que vayas al límite y veas Que hay allí Mi hijita de mi amor Y a llegar en la mañana De mañanita me despedía Ojalá nadie nos vea Yo te amo me decía Sin embargo me engañabas Por eso te enojabas Solo así pasabas Ay negra de mi amor Ay qué triste es mi vida Así ha sido mi destino Primera mujer me deja Y la segunda también Y aunque ya no estés conmigo Siempre te deciré lo mejor Eso es mi chola Eso es mi vida Eso es Cholita Eso sí Primera Mi hijita de mi amor Por entrar por tu ventana Me dicen que soy ladro Por entrar por tu ventana Me dicen que soy ladro Es que ellos no saben Cholita Que fuiste tú quien se robó Todita mi vida entera Todito mi corazón Te robaste mi alegría Y te fuiste sin razón Pero hasta toda mi vida No sé qué voy a hacer Eso sí Ey, ey, ey Si te llamo es porque te quiero No es porque estoy tomando Si te busco es porque te amo No es porque estoy tomando Es que siempre te sueño No sé qué está pasando Cómo estarás viviendo Quisiera volverte a ver Besarte una vez que quisiera Tenerte otra vez conmigo Pero sé que no se puede No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Mi vida Con sentimiento Para ti Y lindo y hermoso Cañar del alma Si, 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 si Pues si se gocen mi linda Ecuador Es así Y nos vamos Pero volveremos Hey, hey, hey Quimera Quimera